Bueno, estamos aquí en el estado de Hidalgo, concretamente en la ciudad de Hidalgo, es una ciudad preciosa, aquí podéis ver toda la plaza. Bueno, qué bonito es Hidalgo, es una ciudad estupenda, llevo gafas porque voy de incógnito, es que no os podéis imaginar, pero es que aquí en Hidalgo otra cosa no harán, pero ven, cuéntame, todos, pero todos lo ven, o sea, es que tengo que ir de incógnito, cosa que a mí no me había pasado en mi vida. Aquí, por ejemplo, me está persiguiendo un individuo que quiere que le firme un autógrafo, déjeme, déjeme, por favor, déjeme, déjeme, que me van a reconocer más, no quiero, no, 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 hay otro, mire, otro. Un autógrafo, por favor. Míralo, con cámara y todo, no puedo más, me voy. Míralo, con cámara y todo, no, 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 que no, que no, que no, que no, que no, por favor, por favor, por favor, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, que no, 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 que no